Estamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Karina Palacios es candidata a concejal por el Frente de Todos y en el marco de la campaña electoral la hemos invitado hoy. ¿Cómo estás, Karin? Buenos días. Hola, buenos días Alfredo, buenos días Enzo, Betina, Darío. Un gusto de estar presente hoy. Presente. Siempre digo que fuiste una de las últimas que estuvo, ahora estamos regresando ya. Sí, qué suerte de vernos cara a cara. No es lo mismo por su virtualidad que estar presente. ¿Cómo va la campaña? Bien, trabajando, conversando con los vecinos, tratando de llegar a todos los vecinos, escuchándolos, que siempre los escuchamos. Pero ahora es importante saber a aquellos vecinos que no nos acompañaron, el motivo por el cual no nos acompañaron. ¿Y qué toman? Y siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para hacer, para trabajar. A veces algunos están ofendidos por algún motivo personal o no personal, o por algo que no se les concretó particularmente, individualmente, pero conversando podemos encontrar una solución en el caso. Y eso no significa que nos tenga que votar. Si nos quiero acompañar para que, en el caso mío, lo sigamos representando desde el Consejo Deliberante, que es por lo cual se vota el próximo 14 de noviembre, mejor así. Pero si no, encontrar un diálogo con el vecino que posiblemente se da en contacto mucho en campaña, o a veces muchos tenemos la posibilidad por una cuestión laboral en el lugar de trabajo. Pero a veces muchos vecinos que no se acercan, o no salen de su casa, o recién ahora están saliendo, después de casi prácticamente terminada la pandemia, entonces ahí nos encontramos cara a cara con el vecino. ¿Y vos qué hablás con la gente? ¿Se sabe qué es lo que se elige? ¿Está en juego el Ejecutivo, solo el Legislativo? ¿Cuántos concejales, cuántos entran, cuántos salen? ¿Se sabe eso? No, no, la gente vota mucho por las personas, vota por un partido, pero sí sabe que en esta elección no se elige, por ejemplo, un nuevo intendente, sí la renovación de la mitad del Consejo Deliberante. Pero muchos no están al tanto de quiénes son los que renuevan, cuánto dura el periodo de un concejal, si se hace por mitad, quién entra y quién no entra de una lista, el cupo más o menos aproximado que entraría de una lista. Muchas de la gente no lo saben. ¿Y qué aspiración tienen ustedes? Nosotros, aspiraciones es mantener el Consejo Deliberante como mantuvimos hasta hoy, sería de renovar tres concejales, exactamente. Con los números de las PASO, ustedes renovarían dos, es decir, que salen a la búsqueda de más votos. A la búsqueda de poder concretar y mantener el Consejo Deliberante con la paridad que tenemos hoy. ¿Y cuáles son las razones por las cuales ustedes tienen que mantener la paridad? ¿Por qué desde el otro lado se dice, no, queremos controlar, necesitamos hacerlo, creemos que tenemos que cumplir este rol? Controlar se puede controlar en el rol que estamos, porque una de las funciones de los concejales es el control de las actividades, de los gastos, los recursos que tenga el Poder Ejecutivo. Controlar se puede controlar tanto con minoría o por mayoría. No es un tema de tener la mayoría para un mayor control. Sí se sabe que el que tenga la mayoría puede llegar, se elige por una cuestión de mayoría y de ética, la presidencia del Consejo Deliberante, en el cual es un rol fundamental la presidencia o elegir el secretario del Consejo Deliberante. Y en el caso de empate sí define en la paridad que tenemos con el otro bloque el presidente del Consejo Deliberante. Claramente es determinante el resultado, no es algo que va a pasar inadvertido. Si ustedes logran retener esos tres concejales van a mantener el manejo del legislativo con lo que eso representa y con lo que eso beneficia al gobierno y al Ejecutivo. Y si ustedes pierden la elección pueden, o por lo menos mínimamente corren el riesgo de perder la presidencia del Consejo Deliberante, el doble voto del presidente, la posibilidad de llevar adelante e implementar los proyectos que se plantean, porque esas decisiones quedarían en manos de la oposición. Sí, realmente es así como vos decís. Independiente de que tengamos la mayoría o no, igual el trabajo se va a hacer igual. Se dificulta un poco más en el sentido de que muchas veces necesitas para aprobar un proyecto, por ejemplo, una mayoría simple o la mitad más uno, y hay veces que se complica inclusive hoy teniendo la mayoría. Sí, sí, claro, si necesitan los dos tercios, por ejemplo, ahí no llegan. No. Pero bueno, tener los dos tercios sería como casi, me sería imposible ahora. O sería mucha gente que elija nuestro proyecto o está conforme con nuestra manera de trabajar. ¿Y vos crees que eso es posible? Podría ser posible. Además te vendría a barrar a vos porque estarías ahí cerquita de volver a entrar rápidamente. Sí, sí. Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, o sea que vos propones que vaya al público, el ciudadano y tome la lista, la voz de punto a punto. ¿Cortamos boleta? No, el ciudadano tiene el derecho de elegir a quien le gusta. A veces posiblemente le gustan muchas de las personas que están representadas en el frente de todos a nivel local y no tanto así a nivel provincial y nacional. Yo digo que nosotros, está buenísimo que nos acompañen, pero también nos debemos a un proyecto que es vertical de nación a provincia y de provincia a municipio. Pero muchas de las cosas que logramos vienen de proyectos ya que son de provincia y de nación. Así que es muy difícil si la gente no está de acuerdo con el proyecto nacional de que corte boleta y nos vote solamente a nivel local. Pero bueno, a veces es posible porque conoce la gente, conoce la gestión, sabe dónde encontrarnos y sabe la manera en que trabajamos. Así que también estamos agradecidos de que nos acompañen de esa manera. La calle dice que ustedes tienen una interna bárbara, que Mayotis se fue y que no están enojados y que no sé, que hay gente enojada con Dis también. ¿Cómo es ese lío que tienen? No, no es tan así. A veces es más, es navarro lo que dice la gente, lo que comenta la gente. Nosotros nos venimos juntando por motivos de la campaña hace un par de meses, nos juntamos todos los miércoles, todos los vecinos que estamos acompañando a gestión del proyecto tanto de Santiago y hoy de Facundo y en el cual estamos todos. No hay caras enojadas, siempre puede llegar a haber alguna pelea con otra, pero es algo personal y que se arreglan. Pero en el momento de estar en la campaña, en el momento de una reunión, estamos todos juntos y tirando para el mismo lado. No existe tal pelea ni entre exfuncionarios, funcionales actuales, Santiago, el secretario de Hábitat y nuestro referente y Facundo, nuestro intendente en el cual apoyamos. Pareciera ser entonces que lo que ustedes dicen es, el proyecto se va a deslizar más fácilmente hacia adelante si votan por el frente de todos y se eligen justamente a sus candidatos. Sí, por supuesto. Somos una lista que está muy comprometida con esta gestión actual y también con la gestión que venimos llevando en provincia de la Nación. Bien, ¿cuál sería tu mensaje justamente para los votantes? ¿Qué es para que sientan esa convocatoria de parte de ustedes? Bueno, primero los esperamos a todos el 14. Recordemos que el 14 de noviembre son las elecciones definitivas, las cuales son obligatorias. Ahí estás llamando a los que no fueron a votar, digamos. Por supuesto, a los que no fueron a votar y a los que fueron a votar. Es obligatoria la elección. Y más allá de ser obligatoria, es un derecho, ¿sí? En el cual uno tiene el poder de, con su voto y la suma de todos los votos, poder elegir quién quiere que los represente desde el Consejo Deliberante. ¿Quién es la persona o las personas que van a trabajar por él? A las personas, en el caso que tenga un problema, se puede llegar a recurrir para que pueda resolver ese problema o intentar resolverlo. O también gestionar distintos proyectos. Nosotros consideramos que la mejor opción es dentro del espacio del Frente de Todos, con la gestión que venimos haciendo. Así que, bueno, los invitamos a que nos acompañen y que nos apoyen. Nos conocen a cada una de las listas. Somos todos vecinos de Navarro, que trabajamos en diferentes lugares. Saben dónde nos encontramos y saben de qué manera venimos trabajando desde hace mucho tiempo, particularmente yo desde hace cuatro años. Bien. ¿Estás contenta con el recorrido que se ha hecho en la campaña? Sí, sí, sí. Estoy muy contenta. La gente, hay gente que dice, bueno, yo no fui a votar en la próxima, pero bueno, en esta los voy a acompañar. Hay gente que dice que va a cambiar su voto, así que estamos muy esperanzados con lo que nos dice la gente. ¿Es así o se lo dicen a ustedes? Y no sé, la gente es muy difícil que en la cara te diga, no, no te voy a votar. O no te acompaño. Y no sé, porque el voto es secreto. Después, si me ha pasado que dicen que no van a votar, sí, me han dicho, eso es otro partido, pero por esto te felicito, por la gestión, pero bueno, yo no los voy a acompañar. Bueno, si vas a tomar un café cuando quieras, te convencemos. Por supuesto, pero bueno, hay gente que no se puede, se puede dialogar, pero bueno, ya tiene su idea y es así y es respetable. Muchas gracias por tu visita, Cari. No, gracias a ustedes, Alfredo. Cortita, pero bueno, siempre dispuesta acá para venir a acompañarlos y saludarlas a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muy amable, muchas gracias. Entonces, el 14, a no equivocarse decís vos. No, por favor. ¿Por qué no equivocarse sería? Lista 507, vamos por el sí de la renovación de Terce Integrantes del Frente de Todos. Y sí, y ahora le dicen sí a todos ustedes. Todo que sí. Todo que sí. Hay un dicho, pero no lo vamos a decir, pero todo que sí. ¿Sí es que es un dicho muy guarango? Sí. Ah, entonces no lo digamos. Sí a todo. Sí a todo. Bueno, gracias. Carina Palacios estaba con nosotros, vamos a decir, en privado, no te salvaste. Estás escuchando NBR, la radio 90.5.